No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que las dudas te hagan llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!